Nosotros, claro, llevamos 33 años trabajando con la soledad de las personas, ¿no? Y siempre hemos dicho que tantas soledades como personas las sufren, ¿no? Entendiendo la soledad no deseada. Entonces, claro, nos hemos encontrado con unas situaciones, pues, también muy diversas, la verdad, pero algunas, pues, realmente muy difíciles y muy complicadas. Y lo que nos ocurre ahora es que, claro, esta situación de volver a prohibir o de volver a, tenemos que acompañar con la incertidumbre, con el miedo, con qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer, yo os puedo decir que desde la organización estamos muy posicionados ahora en que, por supuesto, se han de garantizar las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Está claro que es mascarilla, gel y distancia física, pero que nosotros entendemos que hay ciertas visitas que son también esenciales. Es decir, que son tan esenciales como entendemos que les ha de llegar a las personas alimentos, como les ha de llegar a las personas, pues, lo que necesitan para desarrollar su vida diaria y eso en caritas, ¿no? En organizaciones que somos hermanas, lo sabéis muy bien. Y nosotros estamos en la defensa de siempre, de forma estricta, con las medidas que se nos están diciendo, no podemos volver a parar y prohibir las visitas. Porque sí que hay personas que pueden llevarlo, ¿no? Desde una, hasta decir, hasta una resignación, ¿no? Pero hay personas que nos han, y muchas personas que nos han manifestado que así no quieren seguir viviendo. Y si esta es la vida que les espera a partir de ahora, pues, que realmente esa vida sin contacto, sin esa, esa pequeña ventana que tenían con el voluntariado de Amigos de la Sengra, de Amigos de los Mayores, pues, que deja realmente de tener sentido. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? A lo mejor también a la fuerza, ¿no? Pero hemos aprendido y creo que eso no puede caer en, ahora vamos a hacer lo mismo, y de aquí seis meses vamos a hacer lo mismo. No. ¿Qué podemos hacer diferente para mejorar esta situación que es, que al final estamos todos en este barco, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas, entre ellas, las personas mayores que sufren soledad, también ahora hablaba, ¿no? De personas, escuchaba ahora cuando entraba el tema de personas con salud mental, etc. Hay personas que por su situación, por su, tienen una mayor vulnerabilidad, pues, vamos a poner el foco en cómo gestionamos esta vulnerabilidad y vamos a también, desde las organizaciones, poner en valor esa experiencia que todos y todas tenemos para hacer más servicio que nunca. en estos momentos.